Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal Juega Conmigo, Juguetes para Niños Hoy vamos a probar una nueva golosina o no tan nueva, estos Nerds, esta vez en sabor Peach y Wild Berry que es algo así como durazno y mora salvaje Escríbanme en los comentarios si ustedes ya probaron estos sabores de Nerds Vamos a probarlos aquí con ustedes viendo Estos vienen, los dos sabores pero no están mezclados sino que vienen por separado cada uno en un compartimento diferente Naranja y azul Si, excelente Pensaba que el de mora iba a ser más azul como el de la caja pero es un tono más turquesa que azul Y naranja Vamos a probarlos Mmm, excelente Mmm, 46,7 gramos Es una buena cantidad Vamos a probar ahora este por separado Mmm, un poco ácido Aunque todos los Nerds me parece tienen un poco de ácido Excelente Estos de aquí me encantaron Pero me parece que el sabor de peach o durazno no es tan intenso como esperaba Es bastante dulce, muy dulce Pero de estos dos yo creo que me quedaría con Wild Berry Porque además es un poco ácido y ya saben que eso me encanta Y por última vez vamos a probarlo mezclado Y con esto me despido Escríbeme en los comentarios, no lo olviden Si ustedes ya probaron estos sabores de Nerds Y si es así, díganme cuál de los dos es su favorito Espero que les haya gustado este video, que se hayan divertido muchísimo Si fue así, no dejen de darle un like Miren el resto de nuestros videos y no olviden suscribirse al canal Adiós